Recuerdo que en un sueño, en una montaña, yo estaba sentado Y allá del cielo azul, oye una voz, que me llamaba Yo pude comprender, que era la voz de Dios, que me hablaba Y me dijo ven, que el día del fin, ya está cercano Que aquí, yo vengo pronto Retén lo que tienes, para que ninguno, tome tu corona Escrito será tu nombre En el libro de la vida Confesaré tu nombre, delante de mis padres Y de sus ángeles Si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida Por ahí vela más, que el día del fin, ya está cercano